y se acerca para Bilstermann el reinicio de la competencia como local ante el Paranaense por la Copa Libertadores de América. El plantel de Bilstermann está a solo dos semanas de recibir a Atlético Paranaense en el lance que se llevará a cabo en el Estadio Capriles por Copa Libertadores. El mediocampista Didito Rico dijo que la preparación es ardua ya que tendrán en frente al último campeón de Brasil. Esperemos poder reflejar todo este trabajo que venimos realizando cuando nos toque enfrentar al equipo brasilero y de esta manera poder demostrar que el trabajo que se está realizando en este tiempo va a tener sus frutos en la Copa Libertadores. Los rojos practicaron a un solo turno este lunes en su complejo de la Laguna Lalai donde el trabajo continúa exigiendo la parte física que permita llegar en óptimas condiciones para el cotejo ante el huracán. Confiados en que vamos a llegar bien a lo que es el reinicio de esta Copa Libertadores donde pretendemos asegurar los primeros tres puntos que va a ser ante un rival difícil. Mientras...